Este, y si fue, anoche hicimos una reunión muy buena en Italo, en la cual tuvieron casi, con el set, Rankele no estuvo, después tuvieron todos los clubes, Villa Valeria, Campillo, todos, y bueno, y trabajamos muy mucho por el tema, porque ahora tenemos la asamblea, ya todos los papeles listos para el 9 de junio, y bueno, se le dio un balance a cada club, y los clubes estudiarán, mirarán el balance como es, y bueno, después trabajamos un montón de cosas que me irás preguntando vos, así como tenés todo programado. ¿Tus intenciones son seguir al frente de la Liga de Región? Y yo les dije a los clubes, yo soy sincero con los clubes, ellos me pusieron y ellos decidirán qué dicen, viste, sí, tendría que hacer, tenemos que hacer algunas reformas, yo sé que en algo los equivocamos, viste, tenemos que hacer, posiblemente trabajar más en equipo, y por eso, porque si no, yo te digo en este momento, yo no tengo secretario, porque se va el secretario, Eduardo se va, y un montón de detalles, y Río ha entrado en un lugar que se complica muy mucho poder ir a la Liga, y he quedado bastante solo, no me quejo, porque los clubes me ayudan muy mucho, anoche me hizo secretario en club, en ese sentido colaboran muy mucho conmigo, pero por ahí para tomar decisiones, es muy difícil tomarlas a un tipo solo, los clubes en este momento me han autorizado para tomar decisiones solas, pero es mucha responsabilidad, y vos sabés que en el fútbol muchas veces eso, hay gente que no le gusta, y es difícil tomar mucha responsabilidad, principalmente en la designación de los árbitros. Otra cosa que han definido los clubes, por ahí la noticia de la noche, fue que se va a jugar la etapa de clasificación, y bueno, después sí, tendrá que salir el fallo a Juventud, que tanto tiempo está teniendo, si no, el campeonato se pararía. Exactamente, eso, anoche decían los clubes también, que el fallo de Juventud va a tener que salir antes de que, cuando termine la rueda clasificatoria, y quedan los ocho, va a tener que salir el fallo, y si no, el campeonato se pararía, hasta cuando no salga el fallo, porque en este momento, el tribunal está limitado en la cantidad de personas que tiene en el tribunal, yo creo que tiene justo tres, y entonces, viste, y yo me han autorizado a hablar con el tribunal, a ver cómo se puede hacer para que saquen el fallo, yo creo que lo van a sacar el fallo antes que esto, pero bueno, es lo correcto que tienen que hacer, para saber si es castigado o no es castigado, yo creo que es una cosa que los clubes tienen que saber, y la gente principalmente tiene que saber. Como decimos, todos nos merecemos saber qué pasa con esto, para poder continuarnos, y bueno, si Juventud le tocara la gracia de continuar en el campeonato, de clasificar, también Juventud necesitaría saberlo. Yo creo que sí, yo creo que Juventud también lo necesita saber, porque está jugando con una intriga, y que no sabe de qué se trata, si clasifica o no clasifica, ellos tienen que seguir jugando y ganando, como está haciéndolo hasta ahora, porque lo otro es otro tema, es otro tema que hay que entenderlo, que es un tema que se está estudiando, es difícil el fallo, es difícil el fallo, no es fácil el fallo, pero bueno, el Tribunal de Pena para eso está, para fallar, y en lo deportivo, porque la justicia, lo voy a hacer claro, la justicia civil ya ha fallado, yo creo que no es competencia, no me quiero meter en un tema que no conozco muy mucho, porque esto es más de abogado y otras cosas, y yo no soy abogado, la justicia civil yo creo que ha fallado ya, o que le ha dicho al tribunal que no es competencia de ellos, y es competencia deportiva nada más, así que yo creo que la gente está esperando eso, y yo creo que hay que decidirlo, eso es una cosa, para poder continuar el campeonato, los clubes han quedado de acuerdo en que hay que terminar con eso. ¡Gracias!